Era como mi gran sueño. Se postuló él solo, lo que pasa es que al final me han contratado a mí. Sí, porque nos complementan muy bien. Hay uno que hace las bromas finas y el otro las más gruesas. Pero bueno, en el fondo el resultado siempre es un humor muy completo y muy bien. Bueno, y eso, sobre todo nos hace mucha ilusión. Creemos que es la gala más importante que se puede presentar aquí. Nosotros nos encanta el video español y nos encantan las galas como género. Nos gusta mucho verlas. Siempre estamos comentando los Oscars, los Globos de Oro, los Feroz también. En fin, nos gustan las galas. Y creemos que se puede hacer una gala como se ha hecho estos años atrás. Divertida y dentro de lo que es la estructura de la propia gala, que es un regal de premios, muchos premios. Y eso tiene una estructura fija. Creemos que se puede, dentro de esa estructura, hacer bromas e incluso intentar sorprender al espectador. Y hacer que eso sea ameno y un jijiujo como un malagueño, que ahora venimos con otro sofisticado humor manchero. Y además, creo que este año hay un hito, que es que dos personas de Albacete, por primera vez en la historia del cine, de las 32 galas, dos personas de Albacete, van a estar juntas presentando la gala a la vez. Y eso es lo que les convenció a los académicos. Eso es mucha tela. Eso es el cénico de la historia de la gala. Eso es un hito. Luego él me arrincona y me amasalla. Esto es como la rueda de prensa de Leticia y el príncipe, ¿se acuerdan? Y Leticia desatada. Ernesto, la verdad que con él, para mí es una cada día un diálogo. Aquí lo que pasa es que no tiene filtro. Entonces, todo lo que piensa, lo dice, no pasa por montaje. Entonces, yo soy un poco más reflexivo. Pues sí. Este año la mujer tiene mucho protagonismo, por decirlo de alguna forma. Lamentablemente, en muchos casos, por ejemplo, en los abusos. Y yo creo que sí que... Bueno, creo no. La gala vale mucha presencia femenina. Bueno, para los dos somos dos hombres. Eso está clarísimo. No como a nivel yo que esto, pero en la casa, pero dos hombres. Sí. Eso es así. Pero sí que va a haber mucha presencia femenina. Y así es una de las inquietudes que tenía la academia. Y yo creo que va a haber mucha presencia femenina. Mucha presencia de los temas. También estos monólogos, ¿no? Y... Ya me voy a contar el tiempo que decimos. ¿Pero vamos a hacer nuestro particular homenaje a la mujer? No. No va a haber celebrities. ¿Pero por qué? Porque si no es lo fácil. Y nosotros siempre hemos esquivado lo fácil. Nuestro humor siempre se ha basado en justamente la vuelta de tuerca. No repetirnos. Así hemos hecho una carrera. Siempre una carrera viva. Sí. Sí. Siempre repetirnos. No es lo mejor fácil, pero algún pedo vamos a... ¿Algún pedo? No, pedo no va a haber tampoco. Pero... Pero sí que pensar para completarte la respuesta que vamos a hacer... Vamos a ser fieles a nuestro humor. O sea, no va a haber celebrities, pero sí que va a haber cosas reconocibles. Porque es que si no, no seríamos nosotros. Y es también lo que la Academia... Incluso la Academia me ha tenido que tirar un poco de la mierda porque decía que éramos más. Y pues no, no. Que éramos más. No. Vamos a dejarla así apuntada. Encantado de la vida porque nosotros creemos que es necesario que se homenajeara a la mujer. En el cine, sobre todo. En todas las cuestiones. Pero en cuanto a la crítica, nosotros no vamos a ser especialmente críticos con nada. En concreto, porque vamos a ser fieles a nuestro humor, que nunca ha sido especialmente crítico con nada. Nuestro humor va por otros derroteros. Somos más abstractos, más surrealistas, más absurdos. Y eso es lo que... Vamos a ser fieles a nosotros mismos. No vamos a hacer una crítica, al menos pensada. Si por una carapola sale una crítica, pues a lo mejor. Pero no nos vamos a centrar en eso ni vamos a pensar demasiado en eso. Y va a haber crítica que va a ser por carapola. ¿Sabes qué pasa? Lo que pasa es que es un año... O sea, en este año han pasado muchas cosas. Muchas cosas. Y creo que hay incluso saturación de cosas. Me parece que es un año... Por supuesto que se podría hacer crítica al gobierno. Pero creo que este año podemos... Que el discurso puede ir por otro lado. Me parece que la política ha saturado a la gente. Me parece que este año se puede hablar de otras cosas. Se debe hablar de otras cosas. Por ejemplo, hay una película maravillosa dirigida por una mujer, que es verano del 93. Hay otra película maravillosa dirigida por otra mujer, que se llama El Coixet, en la librería. O sea, vamos a hablar de todo eso. Y que nos gustaría que veran más películas dirigidas por mujeres. Yo me puedo disfrazar de mujer para tu una, si quieren. Y no sé si es eso. O sea, no creo que... Hombre es disfrazado de mujeres, no creo que... Sí, eso es feminismo. Lo que se pretenda. Quien es equivocándose a Ernesto. Luego te lo necesito. Y eso es un poco lo que queremos. O sea, queremos hablar de eso. Bueno, entonces, y luego de lo que ha dicho Ernesto, de los tumores, no gusta más el absurdo, que nunca nos hemos caracterizado en nuestros programas por la crítica política. No. Entonces, tampoco es algo que... Sería raro que nosotros de repente nos pusiésemos a ser críticos y ácidos con la actualidad, que nosotros nunca hemos tratado. No sabríamos hacerlo. No, porque además no nos enteramos de nada. Y mucho lío eso. No, para que quieras. Mira, Daniel Rovina ya dijo que no va a ir a la gala. Se va a quedar en su casa, en pijama. Casi mejor que lo vea, porque se tiene, no se piensa. No. O sea, ya que nosotros no nos íbamos a la gala. Pero bueno. Mira las promas encantadas, que a mí me ha sido consejos muy buenos. Sí, por eso. Las promas han sido como una especie de recoger el testigo de Daniel. Que, bueno, que es un cómico además que empezó con... Empezamos juntos. Entonces, pues... Pues me ha dado unos consejos muy buenos sobre... Sobre la gala. Sobre el post-gala, sobre todo. La post-gala. Luego, la otra pregunta que he hecho todos muy interesantes era... ¿Va a haber números musicales? Va a haber cien. Cien o ninguno, ¿no? No sé qué la verdad. Y luego, la otra era... Ah, nuestros compañeros. Nuestros compañeros sí que hay un... ¿Qué se te puede decir? Hay una pieza que hemos grabado para la gala. Donde hemos reunido a otros cópices. Sí. Entonces, sí que van a estar ahí, ¿no? En una pieza, en un sketch grabado. Entonces, es que eso es nuestro formato preferido. Y, por supuesto, hemos hecho... Hemos hecho para la gala. Divertirnos. Y vivir el momento con mucha diversión. Porque me dijo también que el público era un caramelo. Y que la gente estaba muy a favor. Y que tratásemos de disfrutarlo. Porque, además, íbamos a estar mucho menos nerviosos al habernos preparado antes, junto... Para estar todos listos desde el primer momento. Y luego disfrutar el momento. Sí, bueno, nosotros, al haber colaborado ya en otras ediciones, siempre nos... Siempre fantaseábamos con el momento de presentarla. Porque, como he dicho Joaquín, nosotros somos muy fans de las caras. Y las vemos. O sea, vemos los Globos de oro, vemos los Oscars. Me gusta comentarlo. Vemos la joya también. Y, ya te digo, era una cosa que nos apetecía. Desde hace mucho tiempo. Y nos imaginábamos presentándolas. Sí, sí. O sea que... Esto es un sueño hecho realidad. Pero así dice. O sea, nos queda esto. Pues, pintar el globo y... Y otra cosa. ¿Presentar cine de barrio? Un poco más. ¿Plantar un pino?